Ya vienen las elecciones cargadas de candidatos y todos dicen lo mismo que es por allá de cambiar Cambiar de rumbo a la patria que el cambio es urgente ya y claro cambian su vida y el pueblo que espere aún más Y claro cambian su vida y el pueblo que espere aún más Otra vez el mismo cuento, otra vez bla 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 Luego suben más impuestos, si llegarán a ganar Al pobre lo hacen más pobre Con el cuento de igualdad avientan las inversiones, por eso trabajo no hay Habladores, cuenteros, casi todos bla 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 No saben hacer la plata pero la saben solo malgastar Habladores, cuenteros, casi todos bla 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 No saben hacer la plata pero la saben solo malgastar Por eso amigo mío, elige bien por quien votar Con quien te dé trabajo, paz, seguridad Que haga grandes obras, pero sin robar Que respete tu derecho, a tu derecho a opinar Por eso amigo mío, elige bien por quien votar Que no sea un carentuco, insultador, un vulgar patán Que sea un caballero, respetuoso, un bacán Y que meta, presta, tome cheques al luchar Habladores, cuenteros, casi todos bla 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 No saben hacer la plata pero la saben solo malgastar Habladores, cuenteros, casi todos bla 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 No saben hacer la plata pero la saben solo malgastar